Dios impida, y aún hasta recuerda el día que tengokat te puesgan, con candela y tu poder y la pura insistitona en Dios en Cristo ¿Tienes tu ángel, y el Señor lea en tu vida? ¿Tienes tu pedida dios? Señor ripi, Señor de ocasión y un día más ¿Tienes tu clavar y recibir candela di Espíritu Santo e toque y su espíritu 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 Amén. 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 Los cielos declaran y cuentan cuán grande eres tú Hoy respondemos a tu amor El mar se levanta y cae el sonido de tu voz Hoy respondemos a tu amor Mi Dios cuán grande eres, cuán grande eres tú Mi Dios cuán grande eres, cuán grande eres tú Mi Dios cuán grande eres, cuán grande eres tú Mi Dios cuán grande eres, cuán grande eres tú Aleluya 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 Cuán grande eres, cuán grande eres, cuán grande eres, cuán grande eres Cuán grande eres Dios cuán grande es Cuán grande eres tú Cuán grande eres Cuán grande eres tú Dios cuán grande eres Cuán grande eres tú Mira cuán grande eres Cuán grande eres tú Dios cuán grande eres Cuán grande eres tú Mira cuán grande Dios cuán grande eres Cuán grande eres tú Aleluya Dios cuán grande eres Cuán grande eres tú Oh Dios cuán grande eres tú Oh Dios cuán grande eres tú No nada se compara a mí 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 Amén. 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 Aleluya, oh, nos donamos tu gloria, Señora, tu nombre sea glorificado, aleluya, danke, Señora, gloria nos donamos. Oh, Señor, imagina que nos da alza por nombre Santo, nos da alza por nombre Cotaribatur, otro nombre, y nos da grandisivo, oh, mi Dios, que privilegio aquí, de por adorar el Creador de tu goz, de por adorar el Rey de Reina, el Señor de Señor, y que abo, oh, mi Dios, también me de luz, manera para pisar en vos palabras, que abimíntanos por alzado, oh, mi Dios, O merecedor y gloria, o merecedor y valo alzado, grande y maravilloso votar, oh, Dios, oh, precioso votar, Señor, gloria nos donamos por nombre, danke, Señor, gloria y gloria nos donamos, danke, Señor, aleluya, oh, danke, Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nos ha cumplido con la ley de Cristo. Dios dice que nos ha mirado todo lo que Dios me escribe de nos. Ahora, nos ha ayudado el otro, nos ha estimado el humano, y nos ha guiado en camino correcto, nos ha agradado Dios. Y también nos ha glorificado Dios, también nos ha sacado. Pasó una misma cosa que nos ha ayudado el humano, nos ha cuidado el otro, así que también Dios está así con nosotros. Nos ha mostrado un parte de Dios, que nos ha acto. Ahora, ¿cómo nos ha sacado? Si nos ha ayudado el humano, nos ha sacado con cariño. Si nos ha ayudado el humano con mal intención, o que nos ha juzgado y ponlo en su fauna, nos ha ayudado, pero al contrario, nos ha cobrado un post más hundo pe, y nos ha ganado con más herida. Pese a la visita, nos ha sacado con cariño. Y más por tres cosas que nos ponen en práctica, va a cargar peso de otro. Un niño está para escuchar a persona. Escucha qué es su dolor, qué es su problema, qué es lo que está pasando bien. De dos, está haciendo oración pe. Y de tres, está para ayudar a que lo que voy a poner físicamente, si está aportando cualquier cosa, un servicio. Y de tres, si está aportando cualquier cosa, el mío está aportando cualquier cosa, si está aportando cualquier cosa. con nuestro astrógráfico álbum. Por eso no nos viene a un equipo de nosotros. También es una cosa con el cruzamiento, ahora Dios mira a Adam, ante la mira y la vista de él, también es una cosa con nosotros, no es un misterio de otro. Y aunque Dios está siempre lo que nos me ayudó, todavía físicamente no es un misterio para ir a otro lado, que con nosotros siempre. Y por eso no es un misterio para nosotros que Dios no busca y nos adere, pero estima el humano y guíe en el camino correcto. Por eso sin aquí nos agradezco a Dios, nos glorificamos y nos acumplimos lo que es que es para nuestra vida. Gracias a Dios. Gracias Pamela, tremendo encorchamiento. Quiere algo tremendo. Conosco a Dios. Conosco a Dios. Conosco a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Ano, Gloria a Jesús. Amén. 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 ministraron a vosotros y con vosotros y servisos. Dios ministraron a vosotros. ¡Buen venir! ¡Halleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Danque Señor! Romano, nos va a preparar unos meses para nos tender la palabra de Dios y nos queremos ir a mis ahora, nos vamos a ser ti, debemos ministrar la palabra a nuestro Señor. ¡Buen venir! ¡Gloria a Jesús! 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 Gracias. 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 Joyful Dancers. Mujer valiente es aquella que en medio de pruebas y las circunstancias que enfrentan la vida no se deja intimida. Mujer valiente es aquella que sufre caídas pero se levanta, sana sus heridas y no vuelve a dar un paso atrás. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas pero mantienes tu vista arriba. Eres tú esa mujer valiente que ante Dios vas y doblas las rodillas. Porque sabes que cuando le clamas tu victoria siempre la conquistas. Eres quien se da como devorar. Eres humilde como el ritmo a vida. Eres valiente como reina este y escogida como fue María. Como Dorcas eres servidora. Dios te dio gracia y sabiduría. Y lo especial es que de tu simiente. Y lo especial es que de tu simiente nació el Señor el Cristo el Mesías. Nació el Señor el Mesías. Nació el Mesías. Cuando nosotros como crees que de tu simplexidad sea las malas sus heridas, y no vuelve a dar un paso atrás. Eres tú el santo el valiente, que no escuchas si te identificas, sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Eres tú el santo el valiente, que no haces los vacíos de las rodillas, porque sabes que cuando me clavas, tu victoria siempre la conquista. Eres guerrera como devorada, eres humilde como abrió tu vida, eres valiente como rey de este, y escogida como fue María, como amor que ha sido servidora, Dios te dio gracia y sabiduría, y lo especial es que eres tu simiente, las que el Señor, el Cristo o el Mesías. Eres guerrera como devorada, eres humilde como abrió tu vida, eres valiente como rey de este, y escogida como fue María, como amor que ha sido servidora, Dios te dio gracia y sabiduría, y lo especial es que eres tu simiente, nació el Señor, el Cristo o el Mesías. Mujer valiente, mujer valiente, mujer valiente, mujer valiente. Mujer valiente, mujer valiente, mujer valiente, mujer valiente, mujer valiente, mujer valiente. Por en la Jesús, aleluya. un aplauso tremendo presentación baile y todo lo que nos hace Dios bendición y para seguir creciendo tremendo de nuestro Señor Aleluya y ahora sí Dios bendición a mi Romana que paz del Señor sea que gustan tú como viene la fiesta del Señor Amén ahora vamos a venir aquí una fiesta vamos a venir la palabra de Dios en esta vista Amén todos los santos nos queremos agradecer nos vamos a dar aquí Señor cuando nos entra aquí Señor nos escuchamos la palabra Señor la palabra de nuestra vida la palabra de fortificarnos la palabra de bendición a nosotros Señor también sí Señor nos queremos con el corazón vamos a abrir Señor cuando nos escuchamos la palabra nos vamos a dar aquí la palabra Señor nos está Señor con el amor que nos bendición a el pueblo en este momento aquí en el nombre de Jesús Amén y Amén el título del mensaje está crea en nosotros un corazón limpio el ángelo del salmista David David en su lucha en su prueba el ángelo cuando nos escuchamos que nos trabajamos por más central la pisa Señor crea de mi la verdad un corazón limpio nos abing nos abing la pisa nos abing la pisa glorifica el nombre de Señor nos abing bombist nos abing nos abing glorifica el nombre de Señor te románta de su mar te románta para tranquila sin aquí la notar y saman bombist nos abing nos abing nos disfruta de verdad lo cual si Señor prepara para nos mira a mi pero mi pregunta tata ¿Quién realmente Señor tawak ahora nos bin iglesia Ahora vamos a ir a la caminata con el Señor Ahora vamos a ir a la palabra Ahora vamos a glorificar el nombre del Señor Ahora vamos a ir a la palabra que sale en la boca Y si el Señor tiene Ahora vamos a ir a la palabra más profunda Juan 4.24 Jesús dice que Dios es el Espíritu Y busca el momento verdadero adorador Y busca el Espíritu y la verdad En la palabra, el Señor no está en la palabra Pero está en la palabra Me saco de acuerdo con mi avemente Nos puede decir, guapicos, parte pafú Lo que es aparencia, te muestra Pero Dios está en la palabra más profunda Y ahora vamos a ir a la palabra 6.6 Y ahora vamos a ir la palabra más profunda Yo creo que el Señor está en la palabra más profunda Y ahora vamos a ir a la palabra más profunda Y ahí tenemos un lugar para me sosegar pero si aquí me hace caso uno Dios está humilde dos que un espíritu quebrar tres que temblar para mi palabra otra palabra Señor no está buscando es parte para vos Dios que vive tiene un culpa entonces esa palabra de Dios nos culpa del templo del Espíritu Santo y el tiene que viva otra palabra el corazón como tiene el lugar el corazón está el lugar santísimo el Espíritu Santo de Dios está viva obrando guiándoos revelándoos inspirándoos entonces en esta palabra la palabra es un templo del Espíritu Santo no está de acuerdo entonces en esta vista es el Señor es un espíritu que es un espíritu no está en esta palabra glorificada el nombre del Señor no está grita no está en esta palabra más profundo cuando está aquí tres un espíritu quebra tembla para mi palabra no tembla de miedo pero temor y respeto para Dios ahora Samuel abri un rey Dios todopoderoso es un chelitera, es un justo es juez, es un yaluz, no sabe como que llame es Dios todopoderoso él dice Samuel es aquí no hay apariencia pero hay su corazón otra palabra hay el rey de su corazón otra palabra que dice Samuel también no hay un cuerpo encarnado no hay un cuerpo físico pero no hay un cuerpo espiritual pero me quiero mostrar algo más profundo como tengo entonces también sé ahora me voy a mirar me voy a observar me voy a alabar glorificar pero me voy a ir con criatura para que yo de nuevo para que yo no hay un cuerpo y me voy a ir con criatura y me voy a ir con criatura que es para nosotros que actitud Dios que es para nosotros no tengo no tengo que decir que es un humilde es un humilde es humilde está humilde es humilde vestido vestido no puede ver como está humilde yo es humilde en el corazón está aquí ahora para que está vista en el corazón humilde manso humilde Jesús me dice Él avisa con este manso y humilde de corazón Jesús está aquí Jesús está aquí pero Jesús está visto para que este manso humilde de corazón cuando uno es humilde está consultando constantemente con el Señor de los turcos está cada vez sumisión sometiendo a Dios a su palabra y a su guíanza del Espíritu Santo con esta palabra un corazón completamente entregado su actitud está una actitud firme constante y está quien está en Cristo y está en nada para nada también si Pablo dice también todo lo que me importa en Cristo con mi fortaleza ahora no está aquí la palabra es texto y la palabra es texto en Cristo 13 ponen de tu manera tu forma pero son ¿sabes cuánto que Pablo pasa dentro? promete que la dice palabra aquí otra palabra es un hombre que pasa dentro que está pisando ella mira Dios su magna mueve en su vida ella mira contestar de su oración ella mira con Dios de tu manera ¿sabes cuánto ella es más secreto de esta barriga y en esta pasa hambre de abundancia de necesidad de ambas pasa dentro candela todo cosa se la pasa dentro pero ella mira en manera de Dios mueve en su vida esta pese y por la mesa me puedo enfrentar todo cosa para mí dice no señor esto Cristo pero estaba en experiencia de Dios Todopoderoso también de tu forma un hombre humilde y no está orgulloso la Biblia dice resistir y orgulloso de Dios pero es una gracia de la humilde y no está pensando alto ni más sobre eso es un autoestima suerte esta trata otro con respeto o esta corregir esta corregir de amor y no está huzga y no está vos de esa quien está de Cristo pero primero sabéis quien no está de Cristo pero papi a díl que en de ahí va a decir no una cosa que va a reparar es sentir que le ofendí Jesús no asim de su ofendí de ninguna manera ahora tiene un problema en el humilde su enfoque tiene la solución no no un error ni hay huzga su enfoque está arriba a ese paz bien es cita eso ejemplo de la clave de un humilde José sorry Joseph de todo su lucha de la entrega todo cosas de mande señor pero puede hacer casa y puede hacer buscar mora de drum con él pero mi cosa que le avisa me no peca contra Dios no 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 botanje cerca Dios ¿No está de acuerdo? En el exodo Moisés en la baja de Cero de Sinai hay un pueblo que adoraba el pueblo de oro y lo que Dios sabía que nos destruyó el pueblo nos castigó y lo que Dios sabía que nos destruyó y lo que Dios sabía que nos perdonó entonces si vos noces sabía que nos destruyó el pueblo y lo que Dios ¿Puedo decir que si no leo Pablo en el mes de 6 en el romano en el mes de 13 en el mes de 30 Dios Dios adoraba toda la autoridad y poder de la tierra y de la tierra en un momento Jesús con su serveta su conchera y la baja agua y la limpie la piel de su discípulo y la baja de un servido y el eso no si Jesús nada y nos tengo la papilla también de otro ahora la papilla está un símbolo de humildes la papilla no lava mi pilla pero lava mi culpa prefieres con nosotros aquí está la palabra de Dios pero en el mundo hay que pilla la desobediencia hay que mirar hay que tener constantemente nos tienen que pilla la sangre de Jesús y pilla a Dios Todopoderoso para limpiar purificarlos la papilla la papilla de Burumang con la palabra convence de jude vince pica la palabra de Dios el Espíritu Santo sabía que no hay una palabra de encurrasamiento y el Espíritu Santo está mostrando nuestra tendencia de negligencia entonces pero seguro no hay sabía que no hay problema ahora voy a llegar adelante y dice Señor entonces él ha mostrado el Román en el nombre de Jesús pero no es una manera de hacer el Román en el nombre de Jesús pero el 4 de septiembre no hay nada más que decir si el Espíritu Santo es un poco más debil de la fe es una obligación es un poco más que decir el Román es un poco más que el Espíritu Santo es un poco más que el Espíritu Santo Este es ahora para tener un espíritu, humilde, mente, manso y corazón. Amén. Amén. ¿Qué es lo siguiente? Número dos. Si nos quiere, para Dios hacer caso de nos, ¿cuál es bueno? No está, Dios no está abierto, sino que está abierto. La intención de nuestro corazón. También te amólicas, pero ahora mismo me sigo. Y ahora mismo me despecio. Realmente, me despecieran de nuestro corazón. Porque Dios le pide constantemente de Dios. lo más importante es el discernimiento es la misma cosa, no es como eso pero cuenta que el riesgo de su corazón que te sale y te sale en realidad tal vez simplemente el papel su actitud pero cuenta que un tensión de corazón que te mira número dos Dios te da caso de un espíritu quebrado desde aquí Salomón 34, 18 de vista Señor está cerca de un hende de corazón quebrado y está salvo de espíritu abatido con otra palabra donde condicionan para tener una comunión con Dios porque está cerca de un espíritu abatido que tiene un corazón y está arrepentido leyé Salmo 51, un salmo de arrepentimiento Dios te llama David y está en un espíritu abatido 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 ahora más cuáles mi corazón mes hace un poquito loco más cuáles pero un día después el amistad mi tío está contento con el basuado pasó mi te engana para un buen descuado es que me choque de mi espíritu yo tengo bien comprender yo tengo robin yo tengo ganas para mi padre o mi mamá para la libertad yo tengo necesidad si no en el mes de mi si yo no te voy a perder eso es lo que pasa yo me brazame de atrás mi espalda me di ee yo tengo un lucha que ama yo tengo necesidad mi tío me estiman eso es lo que pasa yo tengo necesidad yo tengo que decir que David afaya que cosa aquí para pesar de ser Dios hay amén yo tengo que conforme a su corazón de cómo pero soy un hombre aquí en el momento que falla estábamos a su corazón y Dios va a decirle cosas un hombre que tiene un pañón para la presencia del Señor estábamos a su corazón en el Salmo 27 estábamos a su corazón y está en el caso del Señor todo el día de mi vida para me contemplar la belleza de Dios para me meditar en su temple otra palabra es un hombre que está sentado en el temple para saber la belleza del Señor Dios su amor Dios su gracia Dios su misericordia Dios su misericordia para meditar con la belleza del Señor la belleza del Señor para ser muy bueno gracias Señor para que este amén Dios mi saco para que este amén me da falta pero mi misericordia mi amor estábamos a su corazón y amén vamos a estar acá David para David y por haber su reino su palacio todo lo que Dios sabe pero es presencia del Señor si amén que no quiere perder nunca un hombre que puede vivir con menos desprecio ahora no quiere un hombre que no quiere la última la corda que está con la la que está yo quiero que te apete quien Dios está que no se siente menos preciado yo quiero que pueda pedir algo elogio ese Dios está para estimar el amén a 10,000 Saul mil Saul la la luz rabia el amén que se siente tranquilo el orgullo no el orgullo no suporte David a perseguir para Saul la hora la diferente bien David atopa el hombre clapa el maté el abisa me no que falla contra Dios ¿no Samira? ¿una me que vaya? Si ta abo a me enta no shimi también tiré con piedra el hombre que está rey que para matar shimi pero no ah así contá con nos o nos vamos menos presión nos no es lo que nos vamos perseguir no no tiré piedra físico pero no tiré palabra arriba nos como te reacciona te reacciona de manera David si te reacciona de manera David te también Dios te viso tu hombre muer conforme su corazón salmo 51 17 palabra de Dios de Dios es sacrificio de Dios de un espíritu quebrado un corazón arrepentido o Dios con nota despreciar Dios está cerca de un espíritu quebrado está llegando rápidamente en arrepentimiento está pasor de un espíritu santo de Dios de un si vos queres está llegando arrepentimiento está convencido de pica para llegar arrepentimiento si no tiene espíritu santo de Dios si no está queres no puede llegar arrepentimiento de un espíritu santo de Dios no grácia de Dios de un de un como nos tengo arrepentimiento de un arrepentimiento también nos sabe que Cristo dice si no arrepentimiento vos turno lo perecer algo que va a perder noto dos para salvación me estar en perdón para hay perdón me sigue en arrepentimiento entonces arrepentimiento el Espíritu santo convence de picar está pensé para esta gente está malo está que está jo bueno si es tristeza y dolor no dren está por corazón bueno arrepentir eso está sin está es tristeza y dolor como falla es hoy meses 30 si no 30 si uno tiene dolor y tristeza como falla contra Dios nosotros no se sigue falla el el costa como tengo año el conocimiento el sentimiento cuando Dios falla quien tiene arrepentimiento pero hay el tablista Romano 3 23 tú gente a pecado y a falta gloria de Dios David ora la falla de Salmos 51 él sacaron a Dios contra Abú contra Abú son ma falla y yo perdí ahora su tata de mi reta bien jaleo su tata con pa chong con pero pero la llegue delante tata y dice tata tata una falla contra cielo tata de la vista a bor tata nos compro le e costa ahora me falla con leo que llega e fariseo republicano e fariseo para y para para y de te agrade si Dios que sa que la dron in gusto al dute al tata cometa al dute rio ame 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 contrarien republicano republicano ame wak de haz e di Dios te ame zi ricord din me ton pekador te actitud e nos mes tim si bo not ting y actitud e y nada nada de arrepentimiento en la hora tal vez si el hombre que salmista David que le salva 50 y 10 dice Señor, crea de mí un corazón limpio de Dios no renovar renovar un espíritu recto de mí y no tirarme fuera de mi presencia y no quita el Espíritu Santo fue mí tú no me atrame y gozo de la salvación y sosténme con un espíritu voluntario en otra palabra gozo, todo lo que te ha hecho aquí en el momento que la falla pero David pide Dios Todopoderoso es un contraselliter revivir un avivamiento que está aquí en su espíritu en su sistema completamente está aquí para Dios restaurar transformar de verdad y tener un corazón que está agradable a Dios que está en un toque de Señor un pensamiento puro y andar limpio crea crea de mí oh Dios un espíritu limpio ese ese estaba mi deseo nuestra falla nuestra trompa pero nos arrepentí Señor ayudame Señor ayudame y que tengo un corazón la vida precisa creer el creador eso es un que se litera eso para limpiar hacer el limpio pero hoy aquí nos tiene espíritu santo de Dios nos tiene sangre de Jesús está limpianos purificanos mente nos alma nos corazón para nos bocana o andar limpio espíritu santo de Dios está capaz para limpiar am y purificanos y santificar no espacio voluntad de Dios entonces si es canción de Trosconel es una canción que me canta todo de tierra creer de mi un corazón limpio Dios y con espíritu nuevo y fiel de mí es canción de Disa y no tirame leo mejor de mi presencia no quita mi espíritu y crea de mi corazón limpio de manera os está for the west va quitame picana purificame con eso lo me está limpi así me tende gozo y alegría y quita mi equidad y crea de mi corazón limpio donde canción de cancione aquí señor bonita canción crea de mi corazón limpio dios no no ángel la pese ni romano la señora si nos intención de nos corazón limpio también de la sal di amén dios tawak dios tawak tawak humilde un espíritu quibra un corazón que diga arrependimento pero también cuando tembla para su palabra humildez taibaba un espíritu quibra continuamente arrepentí pero tiene temor para yovat amén cuando yop un humildez de libertad dios abisa no hindi tabisa que tu amo perfecto que teme dios aparta fue de maldad otra palabra un amo que santidad su intención de su curación de paten su raíz está puro a cada santo y justo nos que llega en no un amo capaz de todo sol de gos perde todo gos pero am que se kare bisa an que dios matame dios que palabra que palabra mi romano que mas que ama kita pasa de temprano difícil complica malesa batye que am de fe segura vida eterna la mire junto con su dios ganando riba cayan and de oro en nombra de jesus con nuestra palabra mire yo ap tu nai tremendo goza de conseguir mi yo ap aguardo bin jana doble dine que tabisa de kwan bin nai tabisa mi o re atende ko nang ayan mami bendisyon na bi wawo ng amira nantabisa kumit ang testimony bibo pasalik kong pasalik mi tabata libra e pober ng utatas clama pa yudansa kiko bota ase ora bu biru ene de necesidad bota serra bu cura son yop ta sig ibisa el ayuda el huer fan el abisa adol la si cura son di e biuda canta de alegría e tres cost lat mi concept yop tabata si santiago un bin di set evangel yo puro da bishita huer fano i biuda nam nosta beze ki say no nosta beze ko e tres cost ng at yop tung gay tremendo oras su kasabi si pinike na ka ano no ain da bota mantene ingrid dat mali si o di si muri akaso no stin ko aseptal lo kita bong so foy di dios no no adversidad su amiku a bim bise hey conforme lo ke bota mita mira no iso kuh pluk inekidad iso kuh se ma problema bim de mirabe bota kose cha lo ki bota basano de de dios pende shonah te romba o dios rependi pese la bise no despreciar e disciplina dios 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 disciplina La lucha está en la culpa de tu bandas y el amor de Dios se llega a ese camino y nos está apurado. La física va atrás, la lucha está en la batida y nos está aguantando. Yo no estoy contento. Yo no estoy contento. El diablo manda cosas de Mugabe para poder rebeliar. La lucha está en la batida y nos está en la batida y nos está en la batida. Yo no estoy contento. 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 Cuando yo experimento y investigo, yo lloro. Porque todo miなんera lloro. es algo espiritual pero no es así pero no hay amor de Dios así es para Dios y no hay problema pero no hay amor de Dios porque no hay una cuenta de Dios pero tiki tiki pero seguro mira beata espiritu santi Dios apapekun y me dice a mí, es algo que tiene razón es algo que tiene que ser pero como se vea contenta pero el proceso con mi cara está tremendo el proceso está tranquilo y no tengo que predicar pero con el bus es el ministerio que más me gusta porque me gusta con el bus, con el hombre, con el hombre con el bus, me gusta también el ministerio es el único que me queda conmigo pero el proceso que está que sigue no me está mirando como está creciendo eso va a haber más de la palabra que está bien más humilde que está que está que está que está arrepentido entonces entonces también creciendo temor para llorar Noto un proceso dulce de la salida A veces se vos sienta Obedecer La sombra Ambo Y tengo que dar una cuenta en la razón En Dios Convien para la gama De la lucha Físicamente Bota la gama Mueve Guante Me tengo seguro Esta es la tinta que lucha para bien Mas yo te asustí más Tu amo como veo Pico en eso Pero me enseñas De como Para Dios Un hombre basta Que está aquí dentro Me con la cinta No se sienta para bien Amo de gome No se sienta para bien Y yo Entonces Algo si Bonopasa De Mase Mabim Papuntabo Pabosa Mas Sienta tres bien Un bien Abis No Ako 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 Pa Pastor Na Consolador Sete Bendición Pero Pero Ako 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 Sete Ako 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 Crece, no sé qué Dios lo hace. La rebelión. Toma boca. Guante. Kana. Crece, bye. A ver, ¿no? ¿Sí? ¿No? 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 Si, ahora me bien bebé, me está bien duro. ¿No? No? ¿No? 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 ¡Claro! ¡Claro!